La WWE nunca quiso aceptar que parte del problema de este luchador fueron ellos. Hey Luchamanacos, bienvenidos a otro video. Como verán en el título, vamos a hablar sobre un tema que tenía muchas ganas de conversarlo con ustedes. Hace unos días, David Benoit, el hijo mayor de Chris Benoit, dio una entrevista, participó en un podcast, estuvo en una conversación referente a muchos temas, a muchos tópicos súper interesantes y quería hablar con ustedes, quería compartirles lo más importante de dicho podcast y escuchar sus opiniones, darle la mía personal. Y bueno, creo que ha llegado el momento de hablar al respecto. David Benoit estuvo en un podcast donde contestó varias preguntas, habló sobre la muerte de su padre, habló sobre su futuro en el wrestling. Y vamos a empezar por la parte de lo que fue ese trágico día en la vida de Chris Benoit y en la vida de David Benoit. David Benoit menciona que él fue un momento muy difícil para él. Él estaba en high school en ese tiempo y que realmente no pudo terminar su año en el cuando debía por el acoso de la prensa, por el acoso de la gente, que no dejaba de cuestionarlo, que no dejaba de criticar a su padre. Y dice que él pasó por muchos problemas, que gracias a Dios terminó el high school, pero que era algo muy difícil. Él menciona que relativo a la muerte de su padre, él cree que los noticieros, que el fanático, que las personas en general, no se tomaron la dedicación o no se tomaron la gentileza de hacer una investigación, de hacer un research, antes de sacar conclusiones y que simple y sencillamente empezaron a atacar a su padre, a llamarlo asesino, que él no justifica lo que hizo. Pero para él, ya después de tantos años de haber pasado esta tragedia, él sigue creyendo que ese no era su padre. Y ojo, que esto no lo dice literalmente de que no era la persona, de que alguien mágico usó esta tragedia. No, él menciona que su padre ya estaba totalmente afectado de la cabeza por cuestiones de, tal vez los esteroides, por cuestiones médicas relacionadas al trauma, al trauma craniocefálico que tenía, que según los médicos y la autopsia y todo, revelaba que el cerebro de Chris Benoit era básicamente el de un anciano de 85 años con Alzheimer, que él tenía demasiados problemas mentales causados por toda su carrera en el wrestling, por todos los golpes, por todas las contusiones que sufrió durante tantos años en este deporte. Él dice que los noticieros y todo el mundo se enfocó solamente en la parte de los esteroides. Solamente mencionaban esteroides, 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 pocos. Y dice que tal vez ninguno se tomó la dedicación de investigar la parte médica y decir, ¿sabes qué? Aquí habían muchas otras cosas que tal vez causaron que esta tragedia se diera. Hay que recordar que David Benoit era hijo o es hijo del primer matrimonio de Chris Benoit, lo que significa que en el momento de la tragedia él no estaba en la casa de los Benoit. Él estaba obviamente con su mamá. Él tiene una hermana, si no me equivoco, llamada Megan. Esa es otra hija de Chris Benoit. Y yo en esta parte debo ponerme de acuerdo con David. Yo creo que hasta la WWE se limpió las manos, hizo, pasó la página, dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Voy a borrar el nombre de Chris Benoit de la historia. No quiero saber nada de esto y vamos a seguir con nuestras vidas. Y yo entiendo, y yo entiendo lo que la WWE trató de hacer de repente. Yo entiendo que tú siendo una marca internacional, siendo una empresa multinacional, no quieras tener nada que ver o no quieras ser relacionado con una tragedia como esto, como un crimen como esto. Pero yo creo que tenías la responsabilidad de por lo menos investigar. Creo que le debían eso como luchador y como miembro del roster de su empresa a Chris Benoit, de por lo menos investigar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un comunicado y decir, Chris Benoit falleció a causa de esto. Estas tal vez fueron las razones. Él sufría de esta enfermedad, tenía esto. Ellos no mencionaron nada de esto. Solo y simplemente dijeron, vámonos de aquí, no sé nada al respecto. Y los fanáticos siguieron la tendencia de WWE. Dijeron, no, él es un asesino y más nada. No quiero saber más nada de él. De verdad que es muy triste la situación, muy triste esta situación. Yo creo que la WWE nunca quiso aceptar que parte del problema de este luchador fueron ellos. Por la presión que le hicieron, por los medicamentos que lo obligaban a tomar para recuperarse rápidamente, por los esteroides, que no me pueden decir que la empresa no los presionaba para verse mejor, para tener un mejor físico. Porque todo esto ya lo han aceptado luchadores en toda esa fase de la WWF, de que era muchas veces presionado por los entrenadores a tomar esteroides. Porque si no, no tenías el físico que quería Vince McMahon para poder darte un empuje. Pero esto obviamente no lo va a aceptar la empresa. Y yo creo que este tema tiene mucha tela de qué cortar. Yo he investigado este tema desde que pasó la tragedia. Fue un día muy difícil para mí como fanático. Y bueno, realmente David Benoit habló sobre eso. Y también habló sobre su posible futuro en el wrestling. Otra cosa muy interesante. Lo primero que partió David Benoit diciendo es que él quisiera adoptar el nombre de su padre, Chris Benoit, para ser luchador, para empezar su carrera como luchador. Muy, muy respetable. Yo creo que nadie más puede tomar ese nombre sino el hijo de Chris Benoit. Él se quiere llamar Chris Benoit Jr. Difícil, ¿por qué? Porque apenas tú comiences a usar ese nombre, te va a cargar un peso muy grande en tus hombros. No solamente por la tragedia que ocurrió, sino también por el hecho de ser el hijo de un luchador tan grande técnicamente. Y no solamente he dicho por mí o por algunos fanáticos. Personas como Chris Jericho reconoció que Chris Benoit era uno de los mejores. O si no, uno de los más técnicos en toda la historia del wrestling. Él era uno de un millón. Creo que pocos nacen para ser luchadores como lo fue Chris Benoit. Y hay que ver, hay que analizar la carrera de Chris Benoit, cómo empezó. Él se forjó en Canadá. Él arrancó su carrera a los 18 años. Estamos hablando de que David Benoit ya tiene 27. Entonces ya lleva como 9 años de atraso. Chris Benoit se preparó en la Academia de los Heart. Uno de los lugares más difíciles para prepararte para este deporte, pero que te prepara como los grandes. Luego de eso, él estuvo en Japón, estuvo en México, estuvo por todo el mundo. Luchó con tipos de la talla de Joshiton, de Liger, de Gedo, del Great Sasuke. Luchó con todos ellos. Fue amigo personal de Eddie Guerrero, otro gran técnico. Y obviamente aprendió mucho de él. Y también aprendió de uno de sus maestros, Dean Malenko, el hombre de las mil llaves. De verdad que se juntaron tantos factores para que Chris Benoit fuera el luchador que fue en sus tiempos. Y David Benoit tiene mucho que hacer si quiere llegar por lo menos a la mitad de lo que fue. Él dice que él quiere recuperar el legado de su padre. Que inclusive Chris Benoit le dejó una indumentaria parecida a la que él usaba, idéntica a la que él usaba. Y que él quiere usarla, que él quiere tener su nombre, que él quiere de repente hasta tener el finisher. De verdad que es muy, muy cool para cualquier fanático de este luchador ver a alguien que quiera seguir su legado. Que de repente quiera no limpiar totalmente el nombre, porque eso jamás pasará. Pero tratar de que el fanático entienda que lo deportivo y lo personal son dos cosas totalmente diferentes. Puede haber terminado la vida de Chris Benoit en la parte personal como terminó. Pero nadie le puede quitar sus logros. Nadie le puede quitar la pasión por el deporte. Durante tantos años Chris Benoit llegó a ser campeón junior heavyweight de New Japan Pro Wrestling. Tuvo varios campeonatos en lo que fue el mundo independiente. Logró ser Grand Slam Champion en WWF y en WWE. Yo respeto, como les digo, mucho la decisión de David. Él dice que no sabe si AEW o New Japan Pro Wrestling serían la opción ideal para él. Cody Rhodes obviamente mencionó que él quisiera tener a David en su roster. Pero yo creo que David debería irse primero a New Japan Pro Wrestling. Creo que sería el lugar ideal para arrancar su entrenamiento. Porque les soy sincero, yo no sé en qué nivel está. Yo he buscado por todos lados y no he visto ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de combate de David Benoit. Así que yo estoy en cero. No sé qué clase de habilidad tenga. Tal vez tenga algo heredado de su padre. Pero creo que muchas cosas las va a tener que aprender. Y no hay un mejor lugar para aprender que un dojo en New Japan Pro Wrestling. Luego de eso ya tú puedes pensar en venir a hacer tu carrera de repente en una empresa más mediática. En algo acá en Estados Unidos. Pero creo que sería muy interesante que empezara a forjar su carrera en lo que es Japón. De repente visitar alguna otra parte del mundo, Reino Unido. Ir adquiriendo conocimiento, experiencia. Lograr llegar a la grandeza de su padre es bastante difícil. Pero tener una segunda generación de un luchador Benoit sería algo de verdad fantástico. Yo espero con ansias ver la evolución de David Benoit en el wrestling. Me encantaría que se llamara Chris Benoit Jr. Que se llamara Pegasus Kid. Como se quiera llamar de verdad. Lo importante es que tiene la pasión y que tiene las ganas de seguir el legado de su padre. Y de tratar de exaltar el nombre de los Benoit otra vez. De llegar Chris Benoit al Salón de la Fama en WWE. De verdad que es algo virtualmente imposible. Para eso la WWE tendría que aceptar muchas cosas. Tal vez pase en algún momento. Tal vez no. El wrestling es bastante impredecible en estos aspectos. Ya vemos que pasó con China. Después de tanto tiempo fue aceptada al Salón de la Fama. Pero bueno, Chris Benoit es un caso bastante difícil en lo que es la empresa McMahon. Pero de verdad que esta entrevista me encantó. Me llenó de mucha ilusión ver a David luchar. Ojalá tenga una gran preparación. Y pueda tener una gran carrera en lo que es este deporte. Así que luchamanéaco, ustedes tendrán su opinión. Obviamente de este tema. Me encantaría que me la dejaran acá. ¿Qué piensan ustedes de esta idea? O de este sueño que tiene David Benoit para su carrera en el wrestling? ¿A dónde debería ir primero? ¿A New York Pampo Wrestling? ¿A AEW? ¿Tratar de meterse en WWE? No lo sé. Ustedes díganme acá sus comentarios. Me interesa mucho saber su opinión sobre este tema. Como siempre déjenme aquí los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que en wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.